Los invito a que empiecen a utilizar los recursos de libres, de licencias GNU, pero esto no es gratis. Esto no es gratis, tienen que hacer pruebas. Para invitarlos a esto, ustedes tienen que empezar a mínimo, si no quieren tirarse el sistema operativo de sus computadores, mínimo deben aprender a instalar máquinas virtuales, VirtualBox, VMware, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es VirtualBox? Entonces, acá tenemos VirtualBox, lo podemos estar descargando y descargándolo, pues ustedes están como el huésped de ustedes, no el huésped, sino el principal es ¿quién? Windows, ustedes están trabajando sobre Windows. Yo en este momento estoy trabajando sobre Linux. Me tocaría descargar este, ¿qué es quién? Que sería sobre Linux. La distribución, ¿cuál estoy trabajando? La distribución, una distribución de bien, que está basada en ¿quién? Está basada en Debian y viene de Ubuntu. Entonces, pues acá tengo que estar buscando la distribución que voy a trabajar, RedHot, Red Enterprise, Ubuntu, Ubuntu 19.18, la última versión de Ubuntu está para mi caso. Ustedes, los invito a que descarguen máquinas virtualizadoras, pero como la máquina real es sobre Windows, tienen que descargar acá, no la que yo estoy descargando, que es sobre Linux, sino ustedes tienen que descargar por allá lo que les diga Windows. Entonces, por ahí les voy a decir, ¿cuál es la máquina real que tienen ustedes? Una de Linux. Entonces, por acá van a descargar esta. La presencial va a ser la de Windows, un .exe. En Windows, nótese bien, en Windows las extensiones son ejecutables, .exe. Mírelo, mírenlo, .exe. Son ejecutables en Windows. En los distintos sistemas operativos que ustedes van a trabajar, por ejemplo, para Ubuntu, no es .exe. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes descargan algo, no lo descargan en un .exe. Por ejemplo, para acá, Ubuntu, miren que este no me está descargando, no me está descargando un .exe. ¿Ven que descargó un .deb? ¿Sí? A veces descarga un .tar, ¿sí? Entonces, las extensiones son distintas. Sus extensiones van a ser distintas aquí. Presten atención con eso. ¡Oh! Mucho cuidado con esas peinas. Las extensiones van siendo distintas. Puede ser un .tar, ¿sí? Para el sistema operativo que yo trabajo. Que hay que empezar a configurar todo, es todo acá. Aunque ya se ha vuelto mucho más fácil el manejo desde acá, desde Linux. Ya se ha vuelto mucho más fácil. Hay que saber configurar eso, inclusive por la terminal. ¿Sí? Si ustedes entran acá, desde aquí, desde este punto, entramos a las partes de configuraciones. Por ejemplo, entonces, yo que tenía desconfigurado hoy. ¿Sí? Este sistema operativo, si bien es el delgático, ¿sí? Que es un sistema operativo a largo plazo, LTS, ¿sí? La versión 0.4 de cada año siempre es una versión a largo plazo. La versión 10 de cada año va a ser una versión de evaluación. Que están evaluando los desarrolladores del sistema operativo. Están lanzando cosas novedosas. Pero pueden prestar problemas. Pueden presentar problemas. Si ustedes necesitan sistemas operativos estables, descarguen la versión 0.4 LTS. Pero eso no implica que no tengan que configurar cosas. Por ejemplo, lo que me estaba pasando en este momento, las entradas, las dos cámaras que tengo, tienen para entrada de micrófono. Por eso se escuchaba tan lejos. No estaba configurada este micrófono. Tengo que configurar también las salidas, que queden en una salida equilibrada. Si quieren trabajar Bluetooth o no Bluetooth, fondos de escritorio pueden trabajar acá, las apariencias. A mí me gusta siempre el tomo que estar, que no está en dar ni claro. A mí lo que me gusta siempre es como dar para cuidar la visión. Como les he tratado de decir, iconografía, notificaciones. ¿Vale? Las aplicaciones que pueden estar instaladas acá. Entonces, instalar Arduino. No es la misma máquina que instalar Arduino sobre Windows. Cuando ustedes van a instalar acá Arduino, entran a la página del IDE de Arduino. Y al entrar al IDE de Arduino, ¿sí? Al entrar al IDE de Arduino, no descarguen el IDE. Estoy hablando del IDE. No estoy hablando del Arduino Agents, sino solo el IDE de Arduino. No descarguen el IDE de Arduino para Windows. Tienen que descargar el IDE para Linux y el sistema operativo que están trabajando. Acuérdense que es un Debian Ubuntu. Entonces, para eso, pues vamos acá, software, descargar. Y cuando descarguen, ojo con esto. Entonces, ¿qué va a hacer? Windows, no. Windows, no. Vamos a descargar un Linux. ¿Y qué? ¿El bus de datos de su computador es de cuánto? ¿De 32 bits? No. Este es de 64. Ah, bueno, listo. ¿Qué arquitectura? ARM. No, es Linux. Esta. De pronto ahí nos puede aparecer más distribuciones, más tipos de distribuciones. Y le damos acá, descargar. ¿Vale? Y este nos va a descargar un tipo, miren, hay unos que salen .tar, .x. Este, por ejemplo, se descarga un .tar. Y ese .xs significa que está comprimido, que estoy en un archivo comprimido. Este .xs es que está comprimido. Lo tienen que descomprimir. Y a veces hay unos programas que se dejan ejecutar, que dan clic derecho. Y eso les da clic derecho. Lo pueden ejecutar de una vez como en Windows. A veces. Muy pocas veces. No es así de siempre. Y no es así de fácil. Hay veces que ustedes tienen que hacer las instalaciones desde terminal. Desde terminal tenemos que hacer las instalaciones. ¿Vale? Entonces, como primera habilidad que van a empezar a manejar, ¿cómo entramos a las terminales? A la terminal, ¿sí? La terminal, entramos ya como a la consola para empezar a trabajar todo esto por consola. ¿Listo? El segundo comando importante es trabajar acá. Sudo su. ¿Por qué? Para que ustedes puedan entrar como superusuario. Por eso es su superusuario. Que quiere decir que usted tiene todos los permisos como administrador. Puede editar, borrar, leer. Cualquier archivo, ¿sí? De su computador, tiene que entrar como superusuario. Aquí en este momento el comando es su. Su. Desde el sistema operativo que estamos. Siempre. Entramos como superusuario. Si no dan, se activó, ¿qué? Miren que ya no está apareciendo. Signo pesos, que era cuando usted tenía un usuario normal, no administrativo. Cuando está como superusuario, no te envíen acá. Quedó como numeral. Entonces, hoy me encuentro en carpeta personal. Y entre carpeta personal, acá tengo los archivos de una carpeta. Y no creí. Hay en descarga, documentos, escritorio, imagen. Estas son las carpetas, ¿vale? Pero en qué ruta en carpeta personal. La misma vaina en Windows y en Linux, sobre el mismo comando, dándole B. Y usted entonces puede encontrar cuáles son los archivos que se encuentran en esta ruta. En esta ruta. A diferencia de Windows, en Windows ustedes cuando arrancaban, arrancan. La primera ruta que arrancan en Windows es mi PC. Acá no es mi PC. La ruta es raíz. Miren esto. Raíz. Esta que tengo acá. Esa raíz. Esto es como mi PC en Windows. Después, acá noto que después de raíz, estoy en una... Carpeta, que es Home. Home en Windows, ¿qué es? Donde usted va a guardar sus videos, documentos, escritorio, música, videos, ¿sí? Es la misma vaina, la misma historia. En Home se encuentra la misma ruta. Ahí está. Videos, música, en fin. Y ahí aparece el usuario con el que está trabajando. El usuario, ¿cuál es? Es este usuario para mi caso, ¿vale? Si yo estoy entrando ya como superadministrador, entonces superusuario, me aparecerá el signo numerar. Otro comando que se plantea acá, que tiene muchas más ventajas que DIR, es LS. ¿Sí? LS es muy parecido a DIR, le damos LS, pero entonces miren que usted ya va a tener una distinción como por colores de cada carpeta, inclusive. A ver, veamos esto nuevamente. Veamosle Clear. Clear es para borrar todo, ¿sí? Si le doy DIR, tienen que las carpetas me aparecen sin un nivel de colores. Es Get Upgrade. Entonces, cuando sugería, ¿qué nos hace? Nos actualiza los repositorios que usted tenga en el momento que está utilizando la línea de control a los repositorios para el sistema operativo. Con un computador, con un servidor X, y está descargando archivos. Los descarga. Una cosa es que los descargue. Otra cosa es que los actualice los archivos en su computador y otra cosa es que sean ejecutables desde su computador. Acá en este momento estoy actualizando los repositorios en mi computador, pero todavía no son ejecutables. Entonces, al darle Enter. Siguiente. Vamos a utilizar ese Ubuntu 18, no el Ubuntu 20, 21, porque no. Pues, no he podido instalarlo en el 20, en el 21. Va a tocar trabajar ese Ubuntu 18. Para instalar los ROS, lo primero que vamos a hacer es la descripción de este comando que es. Como siempre, el sudo nos permite estar trabajando como superusuario, aunque yo ya entré como superusuario. Miren que está con el numeral. Podría omitir eso de sudo, ¿sí? Porque ya soy superusuario. Lo podría estar omitiendo y tan solo copiar la orden SH-C. ¿Vale? Ese SH-C, como les dije en la clase pasada, nos permite que ustedes puedan copiar, editar, eliminar y editar cualquier archivo siguiente. ¿Vale? Acá, ese hecho, este hecho, por acá, ¿sí? Nos dice que se vaya a la dirección que tiene un paquete de Debian, porque Linux es de la distribución de Debian. El papá de Ubuntu es Debian. ¿Sí? A esta dirección. Se vaya a esta dirección. Miren que la dirección, no te viene acá, este punto. Miren, ROS. ¿La dirección es quién? La dirección es de ROS. ¿Sí? Entonces, se va a la página de ROS. Y en la página de ROS queda. Entonces, en la página de ROS, ¿sí? En la página de ROS, nos va a buscar un paquete, todo el paquete ROS para el sistema operativo Ubuntu, ¿vale? Después, miren que viene un peso. Después, a app, apt, apt, después de apt, que se vaya a la carpeta, no, que hay un archivo que se instaló, source.lits.d, 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 esta carpeta, y entre esa carpeta, hay una, hay una, ¿qué? Y entre esa carpeta, source.lits.d, y ahí debe haber algún archivo, que es ROS-latex.lits. ROS-latex.lits.lits. Míralo, acá está, ¿vale? Acá está. Cuando ustedes estén trabajando, instalando el ROS, cuando están instalando, esta ruta no les va a aparecer, porque no está instalada. Esta ruta, que yo ya tengo acá, no les va a aparecer. Entonces, van a llegar a apt, y entre apt no va a aparecer esta lista de fuentes, esta lista de fuentes, source.lits.d, no les va a aparecer. Porque ustedes no lo tienen instalado, simplemente, no lo tienen instalado, ¿sí? ¿Qué es para qué? Para ir y focalizar su ROS, ¿vale? Entonces, yo tengo acá unas fuentes, que es, por ejemplo, para poder trabajar OBS. El programa OBS, ¿cuál es? Mi programa OBS es el de las cámaras, con el que trabajo las cámaras. Este es mi OBS. Entonces, ya me instaló el paquete de OBS. Me instaló el paquete, ¿quién? De Google Chrome. Entonces, este que estamos usando, de Google Chrome. Me instaló el paquete de Google. Me instaló el paquete de OBS, me instaló el paquete de roja con ROS. Entonces, miren que acá me está creando la carpetica. Esta carpetica me la está creando, ¿vale? Me está creando y un listado. Me está creando acá un listado, ¿vale? Para que cuando yo vaya a ejecutarlo, ¿sí? Me permite ejecutar esto dentro del sistema operativo. Esta es como una descripción rápida de todo el comando que ustedes le van a dar. Es una descripción rápida de todo ese comando para que pueda ser ejecutable y funcional las aplicaciones que tiene ROS en Ubuntu, ¿vale? Bien. Si yo le diera Enter, me debería parecer que esto ya está instalado. O no, que presentó un error. Creo que ahí, ahí. Y ya entra como superusuario. Y ya entra como superusuario. Bueno, si la contraseña la copiara bien, grabamos como superusuario. WIKI, creo que la clase pasada trabajamos hasta un poquito. El WIKI de ROS, porque ya no está para F, se bajó eso que hay en internet. A ver, tenemos simplemente. Instalación de ROS. Lo del cambio que vamos a hacer es el siguiente. Miren, yo estaba tratando de instalar este ROS recomendado para Ubuntu 20.04. Si notan, el sistema operativo que yo estoy manejando, cuando ven el leoncito, ese sé que ya que es el Ubuntu que me está diciendo, Ubuntu 20.04. Eso me ha dado muchos problemas. ¿Por qué? Porque entre los últimos lanzamientos que se tengan de los sistemas operativos van a aparecer con mayor falla. Y aunque este es un LTS, una versión con soporte a largo plazo, el 0.4, pues creo que el que va a trabajar, el que ya sé si me trabajo, fue el 2018. Ubuntu 2018. Entonces tengo que cambiar también el ROS de tortuga a este tipo de tortuguita. ¿Vale? Entonces, el que estoy pensando usar es este Melodic ROS, sistema operativo para robótica. Que es el Melodic, con sistema operativo 18.04. Entonces, si fuera de instalar este, bueno, acá, ¿cuál es el que vamos a trabajar? Sobre Ubuntu. Ubuntu y la configuración, la forma de instalar el sistema operativo dentro de Ubuntu. Puede ser el ROS dentro de Ubuntu. Entonces, ya acá escribí algo de esta línea de comandos. ¿Cómo es esta línea de comandos? ¿Cómo se trabaja? ¿Bien? Entonces, volvámosla a escribir qué es esto. Volvamos a escribir qué es esta baile. ¿Vale? Lo mismo que hacíamos acá en la parte de terminal. Entonces, volvamos a escribir esto. ¿Qué es? Lo que les decía. Sudo está entrando para que usted pueda ejecutar actividades administrativas, edición y edición. Borrar en cualquier archivo. Está entrando como superusuario. Cuando usted está con numerar, le podría obviar ese sudo. ¿Sí? Está entrando acá a las librerías de Debian. Porque Ubuntu viene de Debian. Está instalando este paquete. ¿Cierto? ¿En qué carpeta? En la carpeta etc.appsurps.lips.d. ¿Sí? La carpetita que mostramos hace un momento. Acá en esta carpeta que tenemos por aquí. Esta carpetita. Como ya sé que he tenido problemas con este sistema operativo. Entonces, voy a bajar un sistema operativo. Pero hagamos este cacharrazo. Copiamos esto. A ver si lo puede instalar dentro de este sistema. Acuérdense que estoy trabajando con el 2004. Este ejecutable es 2004. Nunca había todavía el sistema operativo. Voy a copiar todo ese larguero de línea. A ver qué pasa. ¿Listo? Ahí me la copió. O sea que ya me armó esa carpetita. ¿Sí? Ya me armó esa carpetita. ¿Sí? En etc.appsurps.lips.d. Si yo la verifico. Si quisiera verificarla. Entonces, la carpetita está acá armada. ¿Sí? Miren. La carpetita debería ser surps.lips.d. Mire. Surps.lips.d. Y acá me está trayendo el listado de rots.lsted. Entonces, miren. Por acá debe haber un rots.lsted. Miren. Ya lo tenía. Al igual que lo había hecho con el otro rots. El más actualizado. Vamos a trabajar ya el tipo de instalación. este sudo add install curve este es el que me ha pegado un problema de que quieran instalar ese curve sobre mi sistema operativo que tengo el 20 con el 18 hacemos mucho más fácil entonces ahí me está diciendo instale todas las librerías que vienen de curve ¿sí? si les aparece enumerar es como comentarios entonces yo puedo coger todo esto yo puedo coger todo esto y llevarlo acá a la línea de comandos ¿sí? y cuando él me lea ese numeral esos son comentarios o sea que para él va a ser indistinto para el computador esto va a ser indistinto le doy enter ahí me los está instalando pero miren que en el sistema operativo que estoy trabajando hoy que es el 20 el 20.04 miren que allá empieza un error me está diciendo que el paquete está roto que no he corregido los programas más el paquete está roto la verdad inclusive he dado a la comunidad ROS y por ahí vamos a tener una charlita breve con el CEO latinoamericano el tipo que está en Inglaterra de la comunidad libre ROS nos va a dar una charla yo creo que el otro año pues los estoy a ustedes haciendo algunos adelantos el otro año nos van a dar una charla de esto y que ustedes no vayan a quedar perdidos cuando venga el tipo a darnos una charla porque no estemos tan perdidos cuando venga a darnos una charla entonces un momento propiedades ¿cómo es este cuento? 2 y 8 a ver si se activa así ya se activó y nuevamente acá siempre al frente entonces miren que acá ya acá me dio un error cuando sale ese colorcito está diciendo que el paquete está roto para el sistema operativo que manejo el 20 tengo que bajar mi sistema operativo para que el paquete si me sirva acá no me está sirviendo no me está sirviendo esto bueno pero si si estuviéramos haciendo bien el paso a paso entonces bueno ya estaría esto instalado no tendría que generar ningún error acá esa E color no me tendría que aparecer esa E con dos puntos no tendría que aparecer no tendría que aparecer y ya podría seguir con el siguiente paso que es de ir y traer el GitHub ¿sí? en la dirección HTTP todos los que son los repositorios que están en el GitHub esto lo podría copiar señalo todo esto control C copiar y pegarlo sobre esto y lo pegaríamos acá ¿vale? ahí lo pego bueno no sé acá que me está diciendo creo que esto está instalado bien esta parte sí ya se se encontró bien desde los repositorios pero acá sí está el error en el comando anterior ¿sí? está en el comando anterior bueno se hace una actualización de los repositorios como ya se acá en el paso anterior en este paso en estos dos pasos anteriores se fueron a un servidor que a un GitHub y se descargaron y están están descargados en el computador por lo menos hay que actualizar los repositorios que el computador está utilizando por eso desde un principio les dije ese update entonces actualice cuáles son las librerías que se va a manejar el computador entonces le hacemos un sudo un sudo update no un update no un upgrade sino update ¿listo? esto está mal copiado era con el así era con el guión aquí era con el guión aquí con el guión ahí entonces hacemos una actualización y en ese momento como mi computador no ha podido observar bien el link y descargar bien el link por acá me debería aparecer una E que hay un error ¿dónde está el mío? ¿dónde está el que acá? borremos nuevamente todo y hagamos nuevamente el su update update entonces por ahí me va a salir un error diciéndome que no se pudo leer todo el paquete de errors mire ese es el primer error que me arrojó el primer error que me arrojó me está diciendo que en esa dirección ¿sí? de Ubuntu focar ahí hay un problema con esa dirección error 9 http launch .nextor ppa ubuntu focar relax no se ha encontrado esa dirección no se ha encontrado la dirección ya con eso sé que no voy a poder hacer una instalación limpia esto no va a quedar bien instalado pero pues en el caso que bajáramos el sistema operativo siguiente paso sería ya empezar a instalar completamente en el escritorio nuestro ¿quién? nuestro Melodic acuérdense que bajamos también el ROS bajamos la versión también de ROS todavía estaría y también me está diciendo que ese Melodic tiene el paquete roto para esta distribución de Ubuntu que estoy usando bueno vamos a hacer todo esto un tutorial bien 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 cheverecito bien hecho con el Ubuntu que sirve con el Ubuntu C que sirve pero pues yo creo que ahí se están explicando algo de los comandos ustedes tienen que instalar algo de los comandos después de haber hecho esto también hay que instalar la librería de Python ¿sí? porque esto se trabaja sobre todo en Python ¿y para qué esto? para que ustedes puedan hacer simulaciones de movimientos entornos cambiar los entornos físicos ¿sí? la parte física donde su robot va a empezar a moverse a ejemplarizarse a la ruta de su robot puede entrar en entornos distintos físicos y para que usted vaya probando y simulando si su robot el comportamiento de su robot el comportamiento electrónico de todos los componentes electrónicos mecánicos que está que tiene su robot frente a distintos entornos físicos esa es la ventaja de esta instalación también desde ahí vamos pudiendo partir a otras aplicaciones como Arduino Arduino Drone creo que se llama para drones para el manejo de los drones en Arduino es una aplicación interesante una aplicación bien interesante para hacer la instalación de ROS vengan a ver en estos últimos cinco minutos entonces acuérdense está Ubuntu en Ubuntu que sea la versión que sea siempre que les aparezca un entorno felino es la versión 04 que es a largo plazo y cuando aparezca una figura distinta a un entorno felino son versiones que son de prueba más que las .10 de cada año que las lanzan como en octubre o septiembre la configuración si van a entrar a configurar algo por acá configuración en consola algo que es muy importante en consola acuérdense para actualizar los repositorios y de acá que hay más que decirles en las configuraciones de esto que más hay que decir por acá que Ubuntu también ustedes pueden hacer instalaciones desde directamente desde la tienda Ubuntu esta tienda estaba mucho más antes de que sacara Windows su tienda entonces pueden ir directamente a la tienda y buscar programas pero no la mayoría de programas la mayoría de programas tienen que instalarlos es por línea de consola si por terminal no la mayoría de programas no los pueden encontrar acá se pueden encontrar algunos de los que son más descargados por ejemplo Arduino Arduino ahí lo podemos encontrar ahí se puede estar encontrando las de Arduino para estar instalando la de Arduino se pueden encontrar digamos acá había un osciloscopio para Arduino la vez pasé la vi mire interfaz un Arduino SLI para trabajar desde la línea de comandos Arduino mire esta en calle lo instaló si la instalación no es difícil en este momento creo que en pantalla no están viendo pero me está saliendo que tengo que ingresar contraseña para poder instalar algo entonces por acá me dicen este Arduino SLI que es de línea de comandos usted puede empezar a trabajar Arduino puede entrar también a instalar pero allá había un osciloscopio creo que era este un osciloscopio de Arduino es un plotter un osciloscopio graficador de señales simples para Arduino desde acá también les puede aparecer todo lo que era de la esta ya la había instalado la este entonces lo que es de la Pi Raspberry Pi por ejemplo también nos aparece la Raspberry Pi por acá les aparece pueden instalarla desde acá bien escrita tenemos un entorno muy grande de programas para el mundo electrónico que pueden trabajar acá por ejemplo para los dispositivos IoT internet de las cosas acá nos va a salir varias programitas que se pueden estar trabajando si nodo red mosquito hay mucho 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 trabajo este Vports Installer luego tenemos dentro de esto este Dash Dash la Raspberry Pi para instalar esta ya la tengo instalada hay un entorno gigante de aplicaciones para que ustedes puedan acá hacer desarrollos este QDMR el ingeniero Eduardo trabaja por aquí otro entorno donde él desarrolló unos simuladores y emuladores con el código él desarrolló unos simuladores y emuladores es 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 unas aplicaciones que pueden venir tanto de la tienda o pueden venir y instalarlas tanto de consola se les abre un mundo sin posibilidades acá muy grande de ciencia tenemos entonces eso quería que vieran por ejemplo las aplicaciones que tenemos del lado de la ciencia está demorando acá en actualizarse un poco no sé por ejemplo MATLAB MPLAB uno libre que es gratuitos que es SciLab muy parecido a MATLAB a MPLAB tenemos para las estrellas si quisieran pero bueno eso no me interesa a mí tanto un Serial Plotter Serial Port Tool que es por ejemplo para la matriz LED que tenemos la grandísima que es ya que tiene un puerto RS-232 se podría estar manejando con este vale entonces instalémoslo ahí de una vez se me podría servir un entorno de aplicaciones muy grandes que para que ustedes lo vayan entendiendo es como si fueron a la tienda de a la tienda de Google desde sus celulares a la Google tienda desde sus celulares se les abre un mundo muy grande miren este de las resistencias creo que es el que les aparece en los celulares el que tenemos en los celulares este era el de los el osciloscopio y Logisim el todopoderoso Logisim que tanto molesto con ustedes para su mundo digital con puertas 74 LS en el mundo digital instalación lógica una or entonces desde acá podemos estar instalando muy fácilmente Logisim a diferencia de la instalación en Windows que va a ser un poco más complicada nuestra Logisim por acá creo que en este sistema operativo instalé unos un entorno para hacer PCBs mire este libre PCB entonces por acá tenemos un programa libre para hacer PCBs no sé cómo saldrá la calidad de estos PCBs hacer montajes en baquelitas pero pues es algo libre que se puede aprovechar con algunos cambios en las extensiones para si alguien lo va a trabajar desde Windows cuando ustedes compartan esto hacer sus PCBs desde acá las que he instalado yo bueno entornos para desarrollar programar esta Gparted es muy importante el Gparted para particionar correctamente sus discos duros ¿cierto? acá está el Gparted entonces con esto podemos hacer correctas particiones de sistemas operativos de discos duros y este group cuando estemos en la parte presencial les voy a mostrar cuando aprenda el computador ¿sí? como está mi entorno inicial cuando me dice qué sistema operativo quiere arrancar Windows Ubuntu 18 Ubuntu 20 Ubuntu 21 entonces van a ver cómo está configurado mi primer pantallazo que sale para elegir el sistema operativo gracias a este a este group lo puedo lo puedo trabajar le puedo colocar el tipo de letra imágenes es muy chero este grupo es muy muy chero van a ver y me van a preguntar ¿y usted cómo hizo eso? miren fácilmente cuando ustedes vayan vayan a la presencialidad van a van a notar eso y es base en base a este a este group lo puedo hacer también desde consola pero pero las ventajas de este acá son muy cheres ya ahí puedo estar metiendo imágenes colores al inicial y elegir el sistema operativo que quiera bueno compañeros ya son 6 y 2 de la noche agradezco a los que están presentes miren este es el entorno de las configuraciones desde acá entonces puedo elegir las imágenes que quiero configuración general configuraciones por ejemplo acá la imagen que quiero colocar esta es mi imagen que quiero que aparezca al inicio por ejemplo esta resolución el tema ¿sí? y por acá va a estar guardar ¿dónde está guardar? aquí ¿dónde está guardar? y por acá va a estar guardar configuración general ¿quién quiero que arranque? acá entonces quiero que arranque ¿quién? Windows con esto puedo configurar si quiero que arranque Ubuntu o Windows entonces acá arranco Ubuntu ¿y cuántos segundos quiero que quede esto presente? ya por ejemplo está acá guardar esta vaina configuración avanzada y guardar ¿dónde está guardar? por acá ¿ya guardé esto? no lo guardé listo guardar cierre entonces guardar y salir son las como generalidades que usted este es el de este es el para las particiones un Gparted para hacer buenas particiones por ejemplo acá tengo dos discos duros un disco duro acá hay otro disco duro acá está todo lo que es de Windows todo esto es lo que tengo de Windows acá está Windows y en el otro disco duro es todo lo que manejo de Linux ¿vale? bueno compañeros les recomiendo camírenle a esto es muy bueno nos hace crecer mucho en tanto de sus habilidades conocimientos redirigir sus habilidades y conocimientos hacia entornos libres ¿sí? y de verdad trabajen ya esto es muy muy bueno esto lo pueden trabajar fácilmente para programación telecomunicaciones redes octoelectrónica lo pueden trabajar muy fácilmente para el área de la robótica robótica telecomunicaciones comunicaciones electrónica programación apps y redes o el área que quieran si quieren a sus niños ahí le pueden instalar para sus niños pueden instalarles cosas muy fáciles a sus niños